Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto no es un Vlog Hoy día quiero mostrarles algo que me ha llegado que es una cosa muy exclusiva que hace muchos años que no la veía El único Combo PS que existe Es un aparato PS5 Combo 1x12 con un parlante mojotón Esta costenta armada, súper rústica, ¿no es cierto? Pero es básicamente un amplificador de dos canales con la opción Boost en uno de ellos Entonces tiene dos tipos de distorsión Y un ecualizador común Tiene un solo tono que es como una especie de presencia Una ganancia para los canales sucios Y tiene un Loop que es bastante simpático, digamos Y un Clean que tiene volumen Y bueno, dos perillas de tono August y bajo Y además un Bright Es pesado, pero no tan pesado como uno podría pensar Esto, no sé, pero debe pesar cerca de los 20 kilos Lamentablemente los combos son un poco más pesados Por eso es que también hay que tener cuidado cuando uno los baja Porque cuando uno los suelta y los apoya La vibración es más o menos fuerte Bueno, así se ve por dentro Este es un diseño PS5 Tiene un escudo acá Porque, bueno, esto no tiene el chasis metálico clásico Sino que aquí esto es madera nomás Entonces me preocupé de blindar, digamos Toda la parte de baja señal Donde entra la señal de guitarra Que es como lo que más podría agarrar celular Y oeste, nada así Como apuesto invertido Bueno, todas las leyendas están al revés Y también tiene un ventilador Porque el calor de estos tubos no se da para arriba Sino que para arriba es acá Entonces calienta esto Entonces en definitiva lo hice al revés También tiene una diferencia con respecto a otro En que puse todo el circuito del DC Siempre fuera del amplificador Pero por el otro lado del transformador Entonces, si ustedes se fijan Este llegó con problemas Y tengo que hacer el mea culpa correspondiente La pata del medio del transistor principal Está rota Y eso es porque Yo machucado No aperné al disipador El otro transistor Ahí está la fuente de 12 volts Que bueno Claramente está súper estable Entonces no tiene ningún problema Canal limpio de esta cuestión Suena increíble ¡Suscríbete! 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 Voy a tapar de game. No un sonido como tan punzante, tiene bastante Como son sonetes de bajo Pero es muy responsivo Y ahí el parlante mojo tono, algo hace con el tono que le da como una pastosidad Lo hace como muy deseable Baja el volumen y se limpia el tiro No estoy seguro del nombre de la persona pero en definitiva... Mi tía es una persona que hace amplificadores acá, este es básicamente un clon de otro, digamos, no sé si hace diseños originales también, pero me sorprendió lo bien hecho y lo simpático del formato. Se supone que es una copia de un Friedman, no sé cuál Friedman, pero es un Friedman que tiene dos L84, un amplificador de 20 watts máximo, ¿no es cierto? Y que es solamente un canal, un solo canal. Muy sencillo, bajo, medio agudo, nada más, no tiene presencia, no tiene realimentación el power, y un master y una ganancia. Lo estuve analizando y efectivamente lo que es, es un plexi con una etapa extra que hace yo creo las veces como una especie de tube screamer o como una especie de booster, así. ¿Y cómo suena? Suena exactamente igual a un plexi, con un booster al frente. Es un diseño punto a punto. Es un diseño punto a punto. Los medios. Tiene muchos fans. Y por supuesto tiene el sonido en Halen. Yo creo que el sonido en Halen es como quitándolo un poquito medio y dándole un poquito de agudo. Toda la ganancia lo suena un poco el volumen. Toda la ganancia lo suena un poco el volumen. Miren cómo se limpia. Miren cómo se limpia. Miren cómo se limpia. Y tuvieron una super buena idea. Pusieron en la salida 16 ohms separada, que generalmente se ocupa con solamente una caja. Y las dobles la dejaron con un switch que selecciona 4 y 8. Entonces, yo la verdad es que lo encontré súper bueno como idea, ¿no es cierto? Y creo que me siento inclinado a copiársela. Está muy bien hecho el chasis. Se ve muy internacional. Esta rejilla, qué sé yo, la placa. El tolex muy bien hecho. Realmente una pega increíble. Felicitaciones, cabrón. Y bueno, quizás más adelante se pueden animar a hacer como circuitos originales. De momento las copias les quedan realmente muy buenas. Así que totalmente recomendado a los MP. Y eso es.